Autoridades dicen que dos de los 18 alumnos con síntomas de coronavirus están tomando clases presenciales, el resto toman instrucciones virtuales. De acuerdo con el superintendente del distrito de Corpus Christi, desde que los alumnos mostraron síntomas de COVID-19, tanto maestros como personal de enfermería desplegaron un protocolo de seguridad para evitar la propagación a más estudiantes. No vamos a tomar ningún riesgo. Si hay alumnos con síntomas que se reporten, esos alumnos automáticamente serán enviados a casa y seguirá el protocolo. Se pondrán en cuarentena durante 14 días. Aunque su mayoría de los casos se han dado fuera de los salones, estos datos llegaron al Departamento de Salud, quienes, según el doctor González, iniciaron su sistema de rastreo para tratar de detener el esparcimiento del virus dentro y fuera de las aulas. Todas las personas que trabajan en la escuela también se reportan en el Departamento de Salud. Aún con este brote, el superintendente asegura que quiere seguir incrementando el número de estudiantes en clases presenciales. Hernández espera que para el 5 de octubre estén en el salón 100% de los estudiantes que eligieron volver a clases en persona. Es entendible la ansiedad y el miedo. Sé que muchos lo sufren, pero estamos tomando muchos cuidados y les quiero decirles a los padres que la seguridad es nuestra prioridad. El doctor González agrega que aunque la mayoría de los casos se han dado fuera de las aulas, recomienda que los empleados, alumnos y padres sigan haciendo todo lo posible para prevenir contagios de COVID-19 y evitar que salga de control. Muchos estudiantes piensan que ellos no les va a pegar el COVID-19, que es como una gripe. Por la mayoría de los casos eso es lo que va a ocurrir, pero ahorita en este momento no sabemos la información adecuada y no sabemos qué es lo que pasa a cómo transcurre el tiempo. Los alumnos contagiados en este momento se encuentran en cuarentena y bajo cuidados médicos. Esto es todo de mi parte. Regreso al estudio.